¿Cómo andás? En el vídeo de hoy hablamos y probamos el Friedman JJ Jr. Friedman JJ Jr. Lo saqué de la caja, lo enchufé, puse todos los potenciómetros al medio, lo encendí, no lo podía creer, lo bien que suena es una cosa de otro mundo, no solamente lo bien que suena, lo fuerte que suena el volumen que tiene este equipo, 20 watts, nada más que 20 watts y uno dice no, pero 20 watts no te sirve para vivo, no te sirve para un ensayo, escuchalo y te vuela la peluca, en el volumen 1, 1,5 ya es demasiado volumen, así que increíble no solamente la calidad sonora de este amplificador, sino el volumen que tiene, ahora vas a estar escuchando muchos ejemplos de audio, te voy a mostrar cómo suenan todas sus funciones, absolutamente todo en este vídeo, así que no te lo podés perder, pero primero dejame un comentario, si decime probaste alguna vez algún equipo Friedman, qué te parecen, comentame acá abajo qué te leo. Antes de los ejemplos de audio vamos a una descripción del panel frontal, así sabes exactamente con todo lo que te vas a encontrar en este equipo. Primero, una cosa que no me gusta, es la única que no me gusta de este equipo, no tiene selector de stand-by, simplemente tiene el switch de encendido que dice power y listo, no tenés stand-by. Me resulta molesto porque estoy acostumbrado a tener power y stand-by en los equipos valvulares, este no lo tiene, anda perfecto, no hace ruidos, no hace nada raro, si es simplemente un toque mío, pero bueno, así es, así que además del switch de encendido, que tenés obviamente un control de presencia, ya sabés lo que es, no te lo voy a andar explicando, trabaja sobre la totalidad del equipo, luego vas a tener un master, que es básicamente el volumen del canal distorsionado, tenés un ecualizador, agudos, medios, graves, lo básico, lo estándar, lo que conoces en todos los equipos, aplica solamente sobre el canal distorsionado, pero no sobre el canal limpio, si es un equipo de dos canales, fíjate que tenés ganancia, obviamente, no te voy a explicar lo que es, y después tenés el potenciómetro de volumen, si el master era el volumen del canal distorsionado, ¿qué es el potenciómetro de volumen? ¿es una ganancia al inicio? ¿qué es? No, es el canal limpio, y vos me decís, pero no tenés ecualizador para el canal, no, no tenés nada para el canal limpio, tenés volumen, y arriba un switch que es un selector de brillo, con tres posiciones, y vos ahí elegís más o menos entre el volumen, y las tres posibilidades, es decir, el volumen seteás, el volumen al cual querés escuchar el sonido de tu canal limpio, y después con el switch de brillo acomodás el sonido general de este canal limpio, que es increíble, y vos me podrás decir, no, pero es imposible que un canal limpio que solamente tiene volumen y un switch de brillo suene bien, ¿en serio pensás eso? Mirá, escuchá lo que suena este canal limpio. Muy bien, empecemos con el canal limpio. Música 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 Canal limpio impresionante, impresionante, y estoy solamente con el potenciómetro de volumen y el switch de brillo en la parte más brillante. Ahora te voy a mostrar eso. Escuchá por ejemplo, toco cualquier cosa y le doy a la perilla de presencia. Como la presencia está en el master, que es lo que te había explicado al principio, te sirve para el canal limpio. Si querés, igual a la mía ahí en el medio, está perfecto. Pero es la perilla que tenés activa. Después ninguna más va a funcionar. Fijate, por ejemplo, voy con los agudos, por ejemplo, a tocarlos para que veas si hace algo. Los puse al mínimo y no me modifica el canal limpio. Así que la ecualización sirve solamente para el canal distorsionado, no para el canal limpio. El canal limpio, como ya te dije, lo manejas con presencia, que es global. Tenés el volumen del canal limpio, que te dice clean volume, y después el switch de tres posiciones de brillo. Estoy en la posición que me gusta a mí, que sería la de más a la derecha. Escuchá la posición del medio. Posición de la izquierda. La posición de la izquierda también suena espectacular. La impresión que me da a mí es, en el centro, switch de brillo apagado. Hacia la izquierda, un poquito de brillo. Hacia la derecha es donde más brillo tenés. Vuelvo a mi posición favorita, que es completamente hacia la derecha, donde más brillante es, ya que no tenemos ecualizador. Lo hacemos bien brillante. 100% un espectáculo. Ya que estamos, ahora dejame que también proceso un poco el canal limpio, con típicos efectos que suelo utilizar, para que veas cómo se puede embellecer. Ya un canal limpio que está espectacular, y va a sonar todavía mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, hablemos un poco del canal distorsionado. Si no querés cambiar de canal con el foot switch que viene incluido, lo podés hacer con el switch que tenés arriba de la perilla de ganancia. Ahí cambias a canal distorsionado, ecualizás, setías la ganancia, el volumen desde el máster. Empezás a tocar, y vas a ver que este equipo suena más que impresionante. Vas a ver que tenés un switch también entre modo normal y modo JB, que sería el modo JB, el brown eye clásico de Friedman modificado para Jerry Cantrell. Es una etapa más de ganancia, es decir, en modo normal tenés ganancia muy livianita, a ganancia media, y en el modo JB vas a tener más ganancia, un clásico sonido aguerrido de Friedman. La verdad es increíble. Así que ya vas a escuchar todos los ejemplos de audio, pero antes te quiero mostrar lo que tenés en el panel trasero de este amplificador, así que ahí vamos. El panel trasero es súper básico, pero súper efectivo. Tenés el conector de power, que tenés en cuenta que todo lo que compras, obviamente en Gear Heavy o NGH Systems, como somos distribuidores oficiales, va a estar a 220. Es decir, esto va derecho al toma corriente, no te tenés que preocupar por transformadores 110, 220, nada. Derecho a 220. Luego vas a tener el selector de 16 u 8 ohms, para que elijas a qué omeaje tiene la caja que vas a estar conectando a este amplificador, que le podés conectar dos cajas, no hay ningún problema, por eso tenés dos conectores. Luego tenés acá el loop de efectos, que es súper transparente, el conector para footswitch, una salida XLR, que es la salida que te da grabación directo por línea, con caja simulada. ¿La caja simulada de quién? De Friedman, que es espectacular, es una típica caja vintage con parlante, ya que estamos V30 Celestion. Vas a tener un selector acá para levantar la tierra, así un ground lift, por si al conectar con varios métodos, loops de efectos, líneas, etc., se te genera algún ground loop, bueno, con eso lo solucionás. Luego tenés como tercer switch, uno que determina el nivel de señal, que va a salir desde la salida XLR, como para no clipear tu Doh. Y en el medio tenés un selector que dice Edge o Center, que es básicamente donde estás colocando el micrófono, si en el cono o si lo estás tirando más hacia el costado. Todo eso lo vas a escuchar ahora en los ejemplos de audio. Y no hay mucho más que decir de este amplificador. Es excelente, ahora lo vas a escuchar bien en detalle, por ahí te voy comentando alguna que otra cosita mientras voy tocando, pero vas a ver lo impresionante que es el Friedman JJ Jr. Muy bien, ahora estamos en canal distorsionado, modo normal, ves el amplificador como está seteado, sí, nada muy exagerado, ya suena increíble, escuchá esto simplemente para acordes. Es un sonido Super Marshall modificado increíble, realmente increíble, no se puede creer lo que suena esto es maravilloso. Impresionante, si querés escuchar cuál es la diferencia con el modo JB, no voy a tocar absolutamente nada, vamos a pasar a modo JB y escuchá cómo se agrega una etapa de ganancia, baja un poco más el volumen porque se comprime a todo esto, en modo normal estábamos con volumen en uno, impresionante, ahora lo vas a escuchar un poquito más bajo y ya que estamos, y ya que estamos, compenso. Con medio puntito ya compensé, queda espectacular, le doy un poquito más porque rock and roll. y ya que estamos, ya escuchaste ahí como chifla más, tenés más ganancias, se escucha que tenés más ganancias, es impresionante, no sé en qué modo mostrarte realmente lo versátil que es el ecualizador, porque suena todo tan bien, ya que estoy en este modo, me quedo en este modo, y te muestro un poco lo que es la respuesta, por ejemplo, de la presencia, que obviamente la presencia varía mucho según el nivel de ganancia que usas, yo estoy usando una ganancia en este momento a 7, que es más que suficiente para todo lo que hago yo, escuchá cómo responde la presencia. Incluso con presencia al mínimo, es súper claro el equipo. A mí me gusta el medio, pero ahí que serían 3, ya está espectacular, agarro un poco más de brillo, está buenísimo, de 3 a 5 va impecable, y ya te muestro yéndome para hacia la derecha. Es el punto ideal para mí. Hasta 7, puedo decir tranquilo, que te da mucha agresividad, te lo hace mucho más, no tan filoso, si no le da mucha presencia, pero te da mucha agresividad también, está buenísimo, ya más de 7, yo no pasaría, simplemente para que no sea demasiado estridente, pero bueno, escuchá por el hecho de, simplemente estamos en un demo. Ves que estamos levantando volumen y mucho filo, ya para mí ahí es como demasiado, pero en fin, a alguien que por ahí que tiene una guitarra muy opaca, o una Les Paul muy opaca, a esto le sirve. Es como demasiado brillo para mi gusto, así que volvámoslo al medio, que para mí es ideal. Sonido impresionante. Vamos un poco al control de agudo, ya que estamos, así te muestro el recorrido, como suelo hacer siempre, pero para eso vamos a sacar ganancia, vamos a ir al modo JB, si ya que estamos, que tenemos menos ganancia, más volumen, así que compensemos un poco. Y ahora sí, escuchá el control de agudos. No te opaca el sonido mucho, está buenísimo, obviamente te saca agresividad, como ya sabés, el control de agudos, cuanto más le das, suele sumar agresividad. Incluso el máximo, no es algo estridente, así que un control de agudos súper utilizable. Vamos a volverlo a 7, que era más o menos donde yo lo tenía. El control de medios. Básicamente querés cortar en la mezcla, querés que tu banda se escuche, que tu guitarra se escuche siempre en una banda, en vivo, en un disco, dale al control de medios un poco más de 5. Si yo lo tengo en este momento en 7 y corta, no, en 7 no, en 6. Corta espectacular. Te lo voy a llevar hacia la izquierda para que veas cómo te hace el famoso scoop en los medios. Y yo qué sé, hay gente que le gusta. Yo soy partidario de resaltar medios, y yo pero voy. Algo espectacular del control de medio de este amplificador Es que no hace que tu equipo suene nasal Tengo los medios al máximo y no suena nasal Está espectacular Rango 100% utilizable Ahí lo volví a 6 Vamos a ir a los graves Ahora que los tengo en 7 Vamos a ir cortando graves primero Incluso con graves en cero No hay problema No es que se te queda sin cuerpo la guitarra Sigue sonando con cuerpo Y fíjate lo bueno que está este equipo Como le das muchos graves Yo los tenía en 7 Lo cual es bastante Pero le puedo dar más Y no se me abomban los graves Y no es que suena todo empastado Y no se entiende nada Mirá Grabe es al máximo Y sigue sonando espectacular Tiene definición nota por nota Te lo paso con este seteo a modo JBE Compensamos volumen Súper ajustado con los graves al máximo Y suena con una carga impresionante Impresionante Bajemos los graves a donde estaba Que era 7 aproximadamente Y te muestro el recorrido del potenciómetro de ganancia En ambos modos Empecemos en JBE Que es donde lo tengo Como te dije ganancia en 7 Casi como un pedal Ganancia cero No tenés audio Fíjate con la ganancia ultra mínimo en JBE Sigue siendo un sonido distorsionado Y con este equipo No tengas miedo de poner la ganancia al máximo No hay problema Ponés la ganancia al máximo No es que se hace mucho más ruidoso el equipo Suena definido Es espectacular Volvamos a 7 Que era más o menos donde lo tenía Pasemos a modo normal Es decir no el JBE Compensemos un poco volumen Primero Escuchá de nuevo la ganancia Que era más o menos el JBE A la ganancia de que lo tenía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.